Se define como asesino en serie a un sujeto que ha matado por lo menos a tres personas, con periodos de tiempos separados entre cada crimen. Los homicidios pueden llegar a tener características similares como el método de ejecución o rasgos parecidos entre las víctimas. En México, el tema se aborda superficialmente e incluso la negativa a aceptar que este fenómeno podría ser más común de lo que quisiéramos, entorpece la pronta detección de estos criminales, pues se cree que es un fenómeno que solo se da en países como Estados Unidos. Sin embargo, tenemos claros ejemplos como el reciente caso de los monstruos de Catepec, quienes fungieron como verdugos de varias mujeres sin que se les pudiera relacionar hasta que ya era muy tarde. El día de hoy abordaremos la historia de Óscar García Guzmán, asesino serial y conciudadano de los nombrados monstruos de Catepec. Esta es la historia de El monstruo de Toluca. Jessica Jaramillo Orihuela nació en un hogar que le brindó apoyo y amor. Fue una niña como cualquier otra. Creció en un ambiente sano que siempre le alentó a conseguir sus metas. Nunca tuvo problemas. Fue una buena estudiante. Para el 2019, cuando la chica tenía 23 años, se encontraba matriculada en la UNITEC, universidad ubicada en Toluca, capital del Estado de México, y en la que estudiaba psicología. Buscaba una carrera con la que pudiera hacer un mundo mejor. Quería enfocarse en los niños, quizá motivada por su propio hijo de 10 meses de edad. No obstante, un incidente comenzó a ponerla nerviosa. Un compañero de su facultad empezó a acosarla, lo que provocaba miedo en la joven, tanto que terminó por pedirle a sus padres que le cambiaran de escuela. Ellos hasta ese momento no habían visto en persona al hombre, así que no echaron en saco roto la preocupación de su hija y la cambiaron de institución. Jamás la dejaban sola, la llevaban a la escuela y la recogían. El 24 de octubre del 2019, a las 9 pm, su familia pasó por ella al colegio como era costumbre, pero Jessie no salió. Un mensaje fue recibido. Voy a una reunión, no se preocupen, estoy con Oscar, decía a sus padres. Como era evidente, se les hizo extraño, pero pensaron que Oscar se trataba de la expareja de Jessica, quien tenía el infortunio de compartir el nombre con el acosador de la mujer. Jessica no llegó a su casa ese día. La mañana del 25, su familia se dirigió a la procuraduría a levantar el reporte de desaparición. Sin embargo, los policías, perdiendo tiempo valioso, les negaron el servicio, con la excusa de que tenían que esperar 24 horas. No fue sino hasta la 1 am del día 26 que se pudo hacer la denuncia. Los padres de la joven no podían quedarse con los brazos cruzados. Jessie no tenía enemigos, pero sí que le tenía terror a su acosador, por lo que para ellos era el principal sospechoso. Pronto encontraron la casa de aquel hombre de nombre Oscar García Guzmán, ubicada en la colonia Villa Santín, apoyados también en que la última ubicación del GPS de su hija apuntaba a aquel lugar. Tocaron la puerta e increparon al sujeto, quien no tardó en ponerse agresivo y negar cualquier relación con la desaparecida. Cuatro días, la familia mantuvo la vigilancia en espera de que las autoridades se dignaran a girar una orden para poder catear el domicilio. Días en los que la desesperación aumentaba, pues aseguraban haber visto a la mujer a través de una ventana, pero esta parecía ida. El 30 de octubre, Oscar fue entrevistado por la fiscalía, donde a pesar de que en un principio había negado conocer a la joven, en esta ocasión declaró que Jessica había acudido a su domicilio, pero que se había retirado abordando un taxi. Al final se giró la orden y se pudo entrar al hogar. Dos bolsas con los restos de Jessica salieron del lugar. La familia estaba destrozada y el asesino ya se había dado a la fuga. No obstante, si ya de por sí esto era horrible, lo peor estaba por venir. Pues al revisar la casa, la policía encontró otros dos cuerpos, uno enterrado en el patio trasero y el otro oculto en una cisterna. Con el sobrenombre de Alexander Anderson, García Guzmán a través de su perfil en Facebook se mofaba de las autoridades y su ineficiencia. Llegó a tanto su cinismo que publicó los afiches de búsqueda de tres mujeres, Adriana González, Marta Patricia y Jessica Jaramillo, de las que se adjudicaba sus desapariciones y posteriores asesinatos. Por más empeño que la policía ponía en tratar de rastrear su IP, no podían triangularlo. En este punto, Frida Guerrera, activista de quien ya hemos hablado en un video anterior, fue pieza clave pues rápidamente se dio cuenta que el asesino era un megalómano, por lo que escribió un artículo en el que lo menospreciaba totalmente, llamando de inmediato la atención del feminicida. Comenzaron a hablar por medio del chat de Facebook, más adelante Frida recordaría que llegó a tener ataques de ansiedad debido a las descripciones sumamente detalladas de los asesinatos que le daba el criminal. Gracias a estas conversaciones se pudo saber un poco más sobre la vida del ya consumado asesino en serie, quien practicaba el Krav Maga, un arte marcial israelí creado en la segunda guerra mundial y el cual utilizaba para someter a sus víctimas. Confesó que su primer homicidio lo realizó a los 16 años cuando mató a su propio padre y hablaba muy mal de su madre, lo que nos hace pensar que sufrió algún tipo de abuso por parte de su progenitor, además de que veía de manera sumamente denigrante la figura femenina, por lo que probablemente su madre también fue víctima de violencia. Relató que en el 2012 su segunda víctima se trató de Tomás, padre de Mónica, su novia de la preparatoria, aunque esto podría no ser cierto, pues su ira homicida estaba estrechamente relacionada con el rechazo, por lo que quizá la chica nunca fue su pareja. Según su declaración amenazó al adolescente con una navaja tratando de secuestrarla, pero ésta logró escapar, por lo que Oscar se dirigió a la casa de Mónica, en donde encontró a Tomás, a quien apuñaló reiteradamente y lo ultimó con un hacha. Esperó en el lugar hasta que la joven llegó y rápidamente la sometió. La mantuvo con vida aproximadamente dos semanas en las que la torturó y agredió sexualmente, hasta que dos días antes del cumpleaños de la joven procedió a asesinarla y destazar su cadáver, y junto al de Tomás los colocó en cajas de cartón, que después tiró a un barranco en el municipio de Huizquilucan. La siguiente en su lista mortal se trató de Adriana González, quien desapareció el 24 de marzo del 2017. La joven tenía 27 años y era estudiante de psicología. Supuestamente unos días antes, Adriana habría presentado a Oscar como su novio. Según su confesión, la mantuvo con vida hasta febrero del 2018. Marta patricianaba de 25 años, abogada. Estudiaba criminología, su segunda carrera. Desapareció el 9 de febrero del 2019 y se convertiría en la quinta víctima del monstruo de Toluca, pues la asesinaría ese mismo mes. La madre de Patty era vecina de Oscar, así que era común ver a la joven en los alrededores. La mujer le había hecho saber a su familia que una camioneta negra la seguía, por lo que tenía miedo. Publicaciones en las que decía que para atrapar a un asesino en serie debes pensar como uno, o una en la que se quejaba de que sus mascotas estaban siendo descuidadas y maltratadas, y en la que también retó a las autoridades diciendo que les haría un mapa para que así pudieran encontrarlo, conmocionaban a la sociedad y a las familias de las víctimas. Mientras tanto, se daban a conocer los numerosos fallos en los que la policía había tenido la oportunidad de detener al hombre, pero simplemente no lo hicieron. El 5 de noviembre del 2019 se ofreció una recompensa por 300 mil pesos a quien aportara información que pudiera ayudar con su captura, pero no fue sino hasta el 6 de diciembre que se logró ubicar al asesino en la Ciudad de México, gracias a que éste se conectó a una red wifi pública. En este momento Oscar intentó desarmar a un oficial, pero otros 6 se le abalanzaron encima. Se le encontraron dulces que aseguró estaban envenenados, pero no le fue posible ingerirlos. Inmediatamente fue trasladado al penal y se le imputaron 3 cargos por violación, secuestro y feminicidio. Su proceso sigue avanzando, por lo que probablemente se le añadan más delitos. Lo más seguro es que nunca salga de prisión. O sea, tampoco te voy a decir que me arrepiento, nadie me va a quitar lo que hice ni a golpes, entonces... Este... No, no, tú relaxes, ah, ya... Aliviana. Sí, no, yo quiero verte mañana, de todos modos voy a ir a ver si... Te cuidas... O sea, hijo, te quiero mucho, yo también te quiero mucho, mucho. Ya, me vas a sentir, tú me vas a sentir, me vas a sentir más, tú me vas a sentir que me quieres. Yo siempre te he querido y te voy a querer siempre, y lo he dicho, a mí me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer, eres mi hijo y te voy a querer siempre, siempre. Escúchalo, siempre. La llamada que acaban de escuchar es una llamada que se filtró, que hizo Oscar a su madre, donde nos podemos dar cuenta el nivel de cinismo, si se puede decir de esa forma, que tiene este asesino. O sea, él acepta todo lo que hizo, acepta que mató a su padre, acepta que mató a estas mujeres y no le importa, o sea, simplemente disfrutaba haciendo estas cosas y no tenía ningún remordimiento, lo que nos hace pensar que, pues, muy probablemente sea un psicópata. Él era fanático de los asesinos en serie, de death metal, tanto que una de las últimas ubicaciones se registró en un concierto masivo de este género de música y posterior a esto, poquito después, fue su captura. Otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es que él se preocupaba en extremo por los animales, e incluso le llegó a pedir a Frida Guerrera que adoptara a un perrito que no tenía un ojo, diciéndole que ahí se daría cuenta de la basura que es la sociedad, básicamente. Él amaba a sus animales, o al menos eso era en apariencia, psicólogos y psiquiatras coinciden en que esto no es tanto una cuestión de amor, porque como vimos él no tiene esa conexión, sino más bien es una cuestión de que los animales sí le daban la sumisión que él necesitaba. Ahora, sus víctimas coincidían en que la mayoría eran mujeres independientes, estudiantes que tenían un objetivo claro en la vida, y probablemente mujeres que en su vida diaria jamás le harían caso o probablemente le rechazaron de alguna u otra forma. El asesino creaba relaciones imaginarias con estas mujeres y cuando notaba que esto no era así, es que se frustraba, y esto se vio en las conversaciones que tenía con Frida Guerrera, porque después de haberle hecho estas descripciones grotescas de cómo había matado a sus víctimas, le preguntó si ya se había enamorado de él. Entonces, él se veía a sí mismo como algo que realmente no veían las personas en el exterior. Esto nos lleva a que él no toleraba el rechazo, por lo que probablemente ninguna de las mujeres a las que mató tenían alguna relación directa con él. Bueno, pues espero que les haya gustado este video, es muy largo, pero pues aún así espero que lo disfruten y me dejen sus comentarios, sus sugerencias, una mente arriba. Me ayudarían muchísimo si comparten este video para que más gente nos conozca y se vaya uniendo, porque pues como ya les he comentado, YouTube no notifica de que ya se subió video, entonces las visitas han bajado muchísimo por esta situación. Sin más, por el momento me despido y nos vemos en la próxima. Bye.